¡Ajá! Empieza a buscar todos esos recuerdos y cuando se da cuenta que en este lugar que es una máquina que está funcionando y sigue funcionando empieza a buscar todas esas imágenes abraza a su padre y le dice estoy aquí ahora y quisiera quedarme aquí en ese momento le dice su padre tú no tienes nada que ver aquí y identifica esa voz de su papá esa voz de su papá y de su mamá y escuchaba precisamente el latir de ese corazón y le dice hijo tú no puedes llegar todavía con nosotros porque tienes una misión y una de esas misiones es que tú le transmitas a esto a mis nietos que tú le transmites a todos los hermanos que necesitan de este de esta fuente y hoy precisamente te pido que regreses a ese lugar donde estás y haz esto dile a todos los hermanos que este lugar existe que a este lugar pueden viajar las veces que quieran como tú lo hiciste solo pídeles que cuando salgan a un lugar libre al campo sobre todo a la cúspide de esa montaña sientan la frescura del aire cuando se bañen le agradezcan al agua porque esa agua llega hasta aquí en ese momento escuchó tan fuerte ese corazón despertó despertó en ese momento y ese sueño esta persona lo escribió y ahora cada vez que necesita preguntarle a su padre solo necesita ir a este lugar que es nuestro nuestra cama nuestro petate nuestro lugar de descanso y eso eso que les acabo de decir yo lo soné el agua a través del agua podemos llegar a las aguas del inframundo o del miclampa como lo quisiéramos llamar y lo de fluir quiere decir que debemos de seguir avanzando él me decía y el abuelo que ahora tengo que me acompaña me dice es que tienes que caminar siempre no hay cosas buenas ni malas son decisiones y resultados solo quiero que sepas que cuando tú encuentres este resultado es lo que tú decidiste no le eches la culpa a nadie bueno este pequeño cuentito este pequeño relato va a ir incluido en uno de estos cuentos que yo le llamé no coches la temiquilis mis sueños y precisamente habla mucho de esto del inframundo de este de miclampa eso es lo que yo les puedo compartir que a través de estos sueños podemos convertirlo en relatos en cuentos como decía mi compañerito ahorita si pues yo lo hice si inclusive podemos volar yo les decía pero bueno antes de que sigamos me gustaría escucharlos cuáles han sido los resultados que han tenido hasta ahora hasta ahora no sé si han soñado han ensoñado lo último mi sueño muy reciente he estado en bueno pues yo y creo que yo les comentaba que a fines de este mes el nueve precisamente nueve de octubre de aquí al nuevo de octubre tenemos ese plan de 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 un plan rígido de muchísimas cosas de muchísima disciplina para lograr recibir esta este nuevo nueva responsabilidad le llamo yo pero para mí es muy bonito porque hay pasos que hemos estado siguiendo y esos pasos nos han ayudado a llegar a donde estamos pero bueno los escucho han saludado a la tierra acuérdense que ahorita como está vibrando la tierra nos dice aquí estoy y estoy vivo estoy vivo es Tlaltecuhtli el señor de la tierra es el encargado de los temblores Tlalantzin es nuestra madre entonces la tierra es dual entonces me decían el sol es dual lo que por lo que yo sé que representa la esencia masculina y la luna la esencia femenina es lo que yo sé pero pero bueno los escucho me gustaría escucharlos que han que han encontrado en sus sueños yo sé que han encontrado algo y si no si no funciona la técnica de la vela el día de hoy les voy a presentar otra técnica que quizá les funcione le necesita pero necesitamos ponerlos en práctica ¿sí? ¿sí compañeros? pues los escucho porque hay examen hoy ¿eh? no es cierto ¿sí? pero sí vamos a hacer algunos ejercicios de lo que ya hemos visto ¿los escucho? ¿algo que nos quisieran compartir? sí adelante hermanito ¿qué tal? este buenas noches este bueno pues este la verdad yo no he recordado mucho mis sueños últimamente pero sí como que pues últimamente como que sí me he sentido como más conciencia al irme a dormir ¿verdad? así de que antes era de que pues caía rendido del trabajo y ahora pues este como que antes como que sí hago el intento de recordar mis sueños a pesar de que no he podido y pues sí este afortunadamente pues diario pues es levantarme temprano y pues este estar consciente de esa de esa luz que sale diario ¿verdad? que es el sol que como dice usted la luz del sol da esa luz y para todos para para todo el mundo no cobra el sol no cobra por su luz bueno pues entonces seguiré sí seguiré este pues intentándolo Temachani sí muchísimas gracias si es seguirlo intentándola o lo otro es ojalá y lo puedan realizar pongan esa imagen a quien quieren ver en la en el sueño pongan esa imagen hoy antes de dormir pongan a esa imagen quiero soñar esto inclusive quiero encontrar esto que que yo lo perdí en tal lugar y lo pueden encontrar ojalá no sé si les ha pasado a mí si me ha pasado mucho cuando voy a algún lugar y precisamente el día de hoy fuimos a un lugar y me dije este lugar en este lugar yo ya estuve no sé cuándo ya estuve aquí inclusive este pequeño momento que viví yo ya lo había vivido en mi sueño entonces eso algunos le llaman como fallas en la realidad algunos le llaman como sueños sueños astrales o algo así pero si nuestro otro yo viaja cuando son cuando soñamos cuando dormimos si compañera adelante la la escuchamos yo si me escuchan bien si claro que si perfectamente gracias maestro por la palabra panalti hermanitos panalti panalti pues yo tuve una como crisis primero hace una semana porque estaba yo así maravillada y de repente tuve un bajón de energía tremendo pero afortunadamente el día de hoy después de mucho tiempo tuve un sueño súper súper hermoso así como como el suyo como el del agua y fue un sueño donde al maestro gastón y a mí nos invitaban a hacer unas esculturas en un pueblo un pueblo muy humilde y muy lejano y esas esculturas eran como el atractivo de ese pueblo y era un gran recurso económico que recibían cada año como tipo festividad de día de muertos y hacían un ritual muy raro con esas esculturas porque nos pedían tejer como con cestería como con palma así muy sencillo como no sé aquí tengo un chiquihuite una cosita así pero teníamos que tejer muchos muchos como tecolotes tecolotes y en medio abajo en sus patitas del tecolote iba una figura de barro de un hombre parado en una canoa chiquita entonces el tecolote era grande y la personita era chiquita de barro y el evento que estaba esperando la gente y por el que viajaba mucho a ese pueblo era porque pagaban esa pieza pero no se la podían llevar a su casa sin antes pasar por un ritual donde un señor ya muy mayor cantaba fuera de una casa con muchos niños entonces las personas tenían que formarse y pasar a esa casita de adobe y ya adentro si se oían como gritos y unos felices otros ¿no? y salían con unas caras muy raras unos decepcionados unos felices otros tristes y la cosa es que pues nosotros no podíamos ver qué sucedía adentro porque era común respecto a esa casa pero salían las personas con la escultura pero ya sin el tecolote entonces quiere decir que los ponían como a ofrendar la pieza al fuego para que transmutara el tecolote y se quedara la personita con la canoa únicamente entonces se me hizo muy raro ese sueño y me puso muy feliz y me regresó las esperanzas porque pues yo ya no podía soñar yo ya me sentía muy yo creo saturada y hoy como que me dan ganas de hacer eso entonces el día de hoy me despierto ya en vigilia y como estoy trabajando dando talleres aquí en Xochimilco me sorprendió mucho una publicidad de una compañera donde nos están invitando a formar parte de un evento que se llama calabereada y consiste en quemar un cráneo gigante y en la publicidad estaba azul como los búhos o los tecolotes que estábamos haciendo en tejido entonces se me hizo muy curioso realmente está en todos lados el nahualismo y el sincretismo y se me hizo así como que muy mágico entonces hoy tuve como un despertar así impresionante y pues lo quería compartir les agradezco mucho la palabra y que me hayan escuchado este sueño pues creo que usted viajó a una de las ceremonias que hacemos nosotros es una de las ceremonias que hacemos nosotros se le llama nuestra cofradía se llama huehuetecolos el tecolote anciano solo que no se va a esa casa bueno pues la cola es una cueva entonces cada quien tiene que hacer su tecolote a sus posibilidades de barro de madera de lo que sea lo haces este tecolote por veinte días le hablas le dices yo soy tú tú eres yo y juntos somos un solo ser y le hablas le das vida inclusive le das tu aliento como les decía jalas el aire y le das en su corazón en su cabeza jalas el aire y precisamente le tienes que dar trece veces después de los veinte días que le ofrendas que le das flores el chiste es que lo consientes porque porque ese es tu otro yo por eso se llama huehuetecolote el tecolote anciano y un tecolote anciano es muy sabio entonces pasando estos veinte días te llevas como ritual este tecolote tú Popochcomit Soumerio tú con tu mano izquierda mano izquierda llevas a a tu otro yo entonces le dices vamos tenemos que partir de aquí porque tenemos que subir a ese cerro creo que les mostraba la vez pasada aquí pero les voy a tomar nuevamente la foto es un cerro que tiene la mitad de la cara tiene un rostro pues el maestro gastó ya creo que le habrá comentado algo sobre cuando sobre esto cuando vi yo le decía esta es la mitad de un rostro y la mitad es como la forma de una serpiente entonces abajo tú llevas tú tú te colotito y lo metes y le dices necesito convertirme en ti y tú necesitas convertirte en mí es algo complejo pero cuando haces esta ritualidad tú encarnas a ese tecó porque tú quieres llegar a ese nivel no porque seas el mensajero de la muerte no 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 necesitas convertirte en ese sabio pero no sabio de decir bueno soy un clamatín y yo soy no 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 el clamatín es mucho más humilde es mucho más consciente de lo que tiene que hacer y bueno ahorita que me lo estaba describiendo digo pues sí esa es la ritualidad que se hace y hay otras cosas que se hacen en ese lugar tú puedes llegar llevas a tu a tu otro y yo puedes ver a muchos ahí tú vete a lo que vas los demás también van a lo que van y cada quien pide por ejemplo yo pedía yo pedí y sigo pidiendo que se me dé la oportunidad de poder compartir todo lo que se sabe en la cofradía porque muchas cosas no permiten sacarlos de ese lugar esa información porque dicen ellos es algo sagrado es algo que resguardamos a través de generaciones o tú quieres lucrar con eso si tu misión es lucrar te damos la información pero distorsionado si quieres la esencia no debes no debes en lo monetario digo no pues es que no estoy pensando en lo monetario yo quiero sacar esta sabiduría y escribirlo bueno escríbelo en poesía tú escribes poesía en cuento pero no lo des tal cual ¿por qué? porque es nuestro pero bueno regresando a su sueño le decía yo creo que habrá habrá viajado en esta parte porque créame que si podemos viajar vamos a un sueño y vemos ese tipo de actividades y lo importante que este lugar está está lleno de arbolitos no hay un sendero no hay un camino entonces aquí pasa la carretera federal y enfrente está entonces la intención es que no haya senderos cada quien tiene que buscar su sendero todos buscamos un sendero no que no es el mismo lo que yo les he dicho a los compañeros mis alumnos dice uno de ellos yo voy detrás de usted maestro voy siguiendo sus pasos les digo no hermanito no quiero que vayas detrás de mí ni quiero que vayas delante de mí vete a mi lado aquí a mi izquierdo a mi derecha pero vente a mi lado así juntos miraremos el sendero no el mismo sendero porque tú buscas otro sendero yo busco otro sendero pero juntos lado a lado codo a codo vamos a encontrar esta sabiduría dice no pero es que usted no soy superior ni yo sé más tú sabes también solo conecta conecta todos somos sabes solo hay que conectar en nuestra mente yo les decía tenemos siete generaciones de nuestros ancestros y ahí está solo hay que desbloquearlo y le agradezco mucho por el sueño y pues cuando me lo estaba contando digo bueno pues nos vino a observar a nosotros muchísimas gracias gracias maestro si es que yo no pues yo no sabía nada de esto de hecho el maestro no me comentó nada o sea yo tuve hoy el sueño si mañana mañana pues voy y le tomo una foto para enviárselos en el grupo de ese rostro y hay esa caverna es una de hecho de frente se ve como una gruta muy delgadita así es que nosotros los gorditos pues tenemos que pasar del ladito para poder entrar pero ya adentro ya hay muchísimas ofrenditas si bueno alguien más que nos quisiera compartir alguna experiencia de esto y créanme que si se puede soñar y ensañar si no no hicieron la tarea adelante compañera buenas tardes buenas tardes yo sueño bien raro nuestro sueño un ser es fantástico siempre me gusta mucho desde niña las películas de terror y esas cosas y la otra vez soñé en un sueño que me mataban y luego me despertaban en cuanto me mataban me despertaba y luego me volví a dormir y otra vez que me mataban y siempre me gusta mucho eso de de series como por ejemplo de que puede viajar uno por medio de portales a otros tiempos y todo no sé si es por la serie que estaba viendo que soñé eso pero aquí sueño cosas muy extrañas seres más bien sería todo gracias sí para nosotros cuando sueñas que te mueres y sigues viviendo es que necesitas perdón necesitas cerrar ciclos hay ciertos ciclos que usted no ha cerrado que es para nosotros que son esos ciclos la tierra tiene su ciclo pues esto ya no es mío al igual que el sol no sale el mismo sol todos los días es diferente y al igual que la serpiente deja su piel dice esto a mí ya no me sirve necesita yo no la no sé tendrá algunas cosas que necesita liberar decir esto ya es pasado necesito ver el futuro pero también eso de soñar que me muero y nuevamente de hecho eso es lo que nos enseña el sueño es morir y vivir y hay una frase que a mí me decían dice tienes que morir para vivir son disfrazismos que se les llama disfrazismo yo le decía a mi a mi al abuelo que me está guiando como como que tengo que morir para vivir si tienes que morir como bueno para que me entiendas me decía él tú ya otra como te dices y amar te dices y amar porque tú nadie lo sabes tú lo sabes que te hagas tontito ese es tu problema me dice tienes que dejar morir a esa persona que hoy está y el día de mañana tiene que nacer otra persona y entonces tienes que morir para vivir y ese es un gran significado son disfrazismos ¿por qué? porque nos dice si yo sigo actuando como sigo actuando no espero resultados diferentes son frases que se manejan pero bueno ojalá ojalá usted pudiera escribir y ese es bueno de saber conectarse con esos portales ahora ponga mucha atención de ese portal entre a ese portal y experimenten pero borre de su mente de que ahí me voy a encontrar con monstruos con seres deformes no todos se van a parecer a nosotros yo ya les contaba una de las experiencias que yo pasé les decía logré entrar a ese portal en ese agüehuete y precisamente vamos a ver esas palabras el agüehuete cerca del río pasa les compartí yo creo unas fotografías donde hicimos un ritual logré entrar a ese portal pero saben que empecé a ver seres como dice usted deformes estaba en ese trance no lo sé meditación no sé cómo llamarle pero empecé a ver a esos seres que no tenían forma pero me hablaban pero no no me hablaban no los escuchaba estaban aquí en mi mente pero en ese momento veo a otro ser oscuro de cuernos es deforme es enorme que me hablaba también y me decía que necesito cosas que darle para poder seguir y en ese momento mi mente catalizada dijo no es el demonio te está pidiendo ofrenda vida de alguien y desperte y hasta ahorita no he podido hacer eso pero bueno esperemos que usted lo pueda realizar todos podemos ¿sí? muchísimas gracias por compartir alguien más compañeros compañeras si no para iniciar con la clase pero si es muy interesante lo que ustedes me comentan y hay que intentarlo siempre hay que intentarlo ¿sí? bueno si no hay nada que ustedes me quieran compartir o nos quieran compartir más bien tenemos esta actividad compañeros les decía yo no es examen no dice ma ti momach ti can tonan tlachtol ma es la partícula de los poses de este del imperativo si que vamos a ver ti es de nosotros se acuerdan de la partícula ti del prefijo del sujeto momach ti estudiemos can es el pluralizador to es nuestro o nuestra nan de nan de mamá tlachtol idioma entonces quiere decir estudiemos nuestra nuestro idioma o nuestro idioma madre que es el náhuatl y así se llama bueno ahorita le agregamos eso por sugerencia de un compañero el hashtag matimo machti can tonan tlachtol estudiemos nuestro idioma madre ¿no? pero bueno tlapualme números ¿se acuerdan de los números? ¿sí? quema quema tlacolcamate muy bien nos dice aquí chiquiquilo escribe qué es cuánto yolcame cuántos animales oncate hay en el conjunto tlacetilisme es el conjunto del grupo escribe la cantidad de animales que hay en cada grupo o conjunto aquí por ejemplo tenemos a conejos y de igual manera acuérdense que estamos viendo los sustantivos concretos y precisamente puse esto mezcle un poco los números y los sustantivos y nos dice aquí para decir conejo es touchli acuérdense que dijimos el me es el pluralizador y ahorita hay algo que que vamos a ver también de los diminutivos touchli conejo touchme conejos ahora bien cuántos conejos hay aquí en este grupo alguien me podría decir en náhuatl el número chicoeyi chicoeyi qué serían chicoeyi touchme polocome sinacame touchme touchme que más eso camate bueno ya vamos touchme ahí está touchte touchli tenemos ese es un animalito pues es muy intuitivo que precisamente es uno de los animales muy fértiles en el aspecto de de todos los ámbitos no que ese está en el tonalpoal y en la visión de nuestros abuelos tenemos un otro ser si que es sinacat ajá si sinacat debería de ver dos n aquí pero se le quita uno sinacat que es murciélago si bueno entonces el sin viene de la palabra síntet síntet de síntet que es glúteo es glúteo ándale permíteme síntet es glúteo y bueno por el por el porque se es sinacat permíteme ¿alguien sabe qué quiere decir sinacat carne ajá es carne entonces sin es como decir que este este animalito siempre está de cabeza o sea sus glúteos los pone hacia arriba en la descripción es sinacat no sinacat es animal que está mostrando sus glúteos casi siempre porque se cuelga en las cuevas con sus patitas la de cabeza pero también sinacat se les dice a las personas que tienen sus glúteos grandes entonces sinacat ¿no? pero bueno aquí el animal es sinacat sinacame murciélagos sinacame ¿cuántos murciélagos tenemos? ¿alguien me podría decir en la lengua náhuatl? chikuase chikuase ¿sí? ¿quema? chikuase chikuase sinacame ah ¿quema? la socamate chikuase sinacame 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 ahora bien este animalito es muy respetado en los pueblos es un animalito que se guía precisamente a través del sonido no utiliza mucho los ojos pero para los abuelos que viven en esta parte en el nahualismo los han utilizado precisamente viven en las cuevas los han utilizado de pequeñitos los capturan y los iniciados los iniciados en esta en este grupo en esta cofradía se le dan precisamente sus sinacas su murciélagito entonces por cuarenta días tiene que tenerlo tiene que ver sus sus movimientos sus acciones de estos murciélagos entonces hay que ser muy observador para qué para ver sus movimientos porque la primera intención que se hace la primera actividad en esta iniciación es que uno intentar dominarlo a este animalito para poder meterte en la mente de este murciélago es una de las acciones que se pretende hacer en toda iniciación y algunos desde niños los inician el problema es que se van perdiendo estos jóvenes en el camino ¿por qué? porque pues lo mismo que existe ahorita la aculturación pero para los que quieren iniciarse en esto pues precisamente se hace esta ritualidad ¿no? bueno tenemos aquí si hay un diminutivo si se dan cuenta ese pi pi yotzin pi pi yotzin por lo que por el sonido que hacen estos pollitos de pio 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 pi pi ¿no? pero también viene de pili de pilsin de pequeñito ¿no? viene de eso de pili pipi yotzin miren este este tzin es un diminutivo ¿sí? claro en este animalito pipi yotzin es el diminutivo pero si yo le nombro por ejemplo a un compañero Juan Juan no le estoy diciendo Juanito que es pequeñito no aquí yo le estoy diciendo Juan que es honorable Juan con mucho respeto con ese honor por ejemplo a alguien de los abuelos se llama Juan ta tatatzin tatatzin Juan le estoy diciendo abuelo honorable abuelo Juan Juanito Juan con ese ese respeto la cuando se replica miren cuando se replica ta viene ta se acuerdan se acuerdan de los absolutivos miren tatli tatli es padre entonces tatal que decir doble doble papá o sea es doble papá porque es abuelo si y se le dice a las personas de mayor edad entonces si se dan cuenta pipi con el conejito miren pipi yotzi pipi yotzi cinte pipi yotzi cinte pollitos aquí para el diminutivo el cinte es el pequeñito cinti no entonces cuántos pollitos tenemos aquí ¿alguien podría decir? mactlacli mactlacli ¿qué más? las ofkamati mactlac mactlacli pio cinte mactlacli pio cinte tlen tlapali ¿de qué color? ¿de qué color son estos pollitos? tlen y tlapal ¿de qué color es? ¿de qué color son? ajá bien el color también es un vamos a notarlo aquí el color amarillo es cóstic cóstic pero para decir amarillos en plural cóstic amarillos cóstic amarillo pero amarillos cóstic bueno es un poquito que vamos a ver en su temática cuando veamos los colores pero poco poquito irlos introduciendo a esto ¿no? algunas palabritas tenemos este otro miren este es un animalito que se llama poloco burro poloco y si se dan cuenta este sustantivo no tiene la terminación clic no tiene miren copoloco y todos son sustantivos concretos que los podemos tocar acuérdense que nos faltan los sustantivos abstractos de oficio de profesión y pues lo otro de instrumento entonces vamos con esto a que es que que es que polocome oncate cuantos burritos hay que es que chicoase chicoase quema que es que quiere decir cuánto quema no quiere decir las okamate cuánto pero en cantidad cantidad de objetos hay otra palabra que es quech quech que se refiere a o a a lo a lo monetario como al precio del dinero al monetario quech si entonces decía el compañero chicoase pero si le quitamos uno quech polocome oncate vamos a ver si no quech polocome oncate nican cuantos burritos hay aquí la tiene mi bueno lo está ocupado el hermanito miguel quech polocome quech polocome son cinco burros cinco burros y buen bueno de qué color son los burros tlen y tlapal polocome que qué color son los burros son grises y el color gris en náhuatl es neshtik neshtik gris neshtik gris acuérdense la la letra x suena como el sh del inglés no ajá sí sí claro permíteme tlen tlapali permíteme lo escribo aquí permíteme lo voy a escribir la pregunta ajá las palabras interrogativas todavía no lo vemos aquí lo voy a poner permíteme tlen tlen que sería que in tlapal tlen tlapal y ya decimos el objeto o el animal tlen tlapal polocome polocome permíteme déjenme ponerle los signos de interrogación porque es una pregunta ajá ¿qué significa temaz tlapal ajá sería permíteme sería que la 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 traducción literal que color que color son son los burros si es la traducción literal pero ahorita lo vamos a interpretar no posiblemente no podamos decir eso qué color son los burros en náhuatl así se sería pero sería de qué color son los burros por ejemplo de qué color son los burros ahí está de qué color son los burros ajá tlapali tlapali es color permíteme tlapali tlapali es color ajá es color y él para el posesivo decir tu color mo tlapal se acuerdan de los posesivos cuando utilizamos posesivos vamos a eliminar el li es parecido a los absolutivos cuando vemos los sustantivos motlapal motlapal quiere decir tu color tu color mo tlapal para decir tu tu color mi color no no tlapal un color no tlapal mi color su color de ella o de él y tlapal la la grafía y cumple la función de la tercera persona de los posesivos y tlapal es la tercera persona que ahorita utilizamos su color su su color su color su color y tlapal y tlapal poloco nechtic gris muy bien bueno ah ya dijimos macuili polo come bien pues nos vamos con los siguientes es coyote perdón ostot ostot que es zorro ostot este animalito para algunos grupos y nosotros también aquí en el pueblo si escuchas aullar este animalito es señal de que alguien se va a morir es señal que llega alguna enfermedad alguna epidemia a la comunidad y que hay que prepararse y cuando llega este precisamente este sonido este aullido de estos animalitos lo que se hace es poner precisamente en el popo xcomit que más que más si si de nada eh de nada miren se pone en este en este son medio chile seco y hay que ponerle con las brasas y saumar se cree que con este chile seco el mismo olor no permite que esa enfermedad llegue a ese lugar pero también este ostot muchos la gran mayoría de los abuelos nahuales que se dedican a a preparar ciertas cosas para otras personas son los que llevan hagan de cuenta no pues escucha que está ahuyando aquí está ahuyando el otro y los que viven en ese pueblo dicen bueno nos vienen a visitar pues hay que prepararlo también ponen ese chile seco y lo queman para ahuyentar lo que se cree que no llegue esa maldad que están dando no bueno ostot es zorro ostome zorros igual miren si se dan cuenta aquí la letra l perdón la tl el se eliminó ostot ostot ostome zorros quech ostome oncate cuántos zorros tenemos quech no isqui no isqui también la palabra no isqui no no isqui quiere decir también también no isqui ma quech ostome macuili lac macuili alguien me quiere decir que significa macuili se acuerdan cinco ajá macuili cinco ajá macuili ostome pero cuál sería su significado profundo de la palabra macuili es un gusanito ajá es un gusanito gracias hermano un gusanito en la mano no que cuando mocemos es el gusanito en la mano si es el gusanito en la mano es precisamente representa la creatividad el poder de de transformarnos no del poder de la metamorfosis en nuestro ser en nuestra mente en nuestro espirno en nuestra espiritualidad bien tenemos aquí un animalito muy representativo de nuestro zenganáhuac no precisamente es un es un cuaufli es un águila cuaufli cuaufli si se dan cuenta la grafía este la aspiración de H está más suave está más suavecito cuaufli bueno águila águilas cuaufme no es por eso de cuahuanáhuac cuauf cuauf a náhuac no cuahuanáhuac que precisamente los bueno los europeos que vinieron no podían llamar no le podían nombrar cuahuanáhuac porque pues les pareció muy muy es muy difícil le pusieron cuernabaca no el nombre de cuernabaca en náhuatl es cuahuanáhuac no y precisamente habla de esto miren de cuaufli águila anáhuac en ese lugar donde abundan donde están todos juntos o el nido de águilas no eso quiere decir cuahuanáhuac eso quiere decir cuernabaca no entonces nuestro idioma anáhuatl está algunas partes algunos lugares está distorsionado cuahuanáhuac entonces tenemos que aquí cuántas águilas nos dice no cuántas águilas hay que cuaufli aunque quesqui quesqui cuaufli si 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 cuaufli cuaufli y precisamente el águila por lo general anda muy solo anda solitario le gusta triunfar solo le gusta volar solo a excepción con su pareja no pero por lo general lo vamos a encontrar el águila solo y los que tienen su tonal del águila precisamente así son estas personas les gusta el éxito que dicen bueno si el otro no quiere triunfar pues yo sí quiero triunfar no y pues ahí te quedas yo logro mis objetivos tiene una muy buena visión de diferentes perspectivas y qué les puedo decir las águilas así son bien ahora sí usted aquí tenemos ustedes me van a decir el nombre el nombre de estos sustantivos concretos dice escribe el nombre en el idioma náhuatl y español cristiano es una palabra que se retoma del precisamente desde el español de cristiano en el idioma cristiano por el por la religión de cristo que traían entonces cristiano algunos le llaman como coyotla ¿por qué el coyote? porque pues se dice que el coyote es uno de esos animalitos muy malos yo no creo que sea eso pero bueno se tiene esa perspectiva inclusive nosotros aquí tenemos una cofradía que se llama coyogüewe aquí hay dos dos cofradías el coyogüewe por lo general no entran muchas personas solo son selectas entre ellos ¿no? bueno entonces escribe el nombre de que en idioma náhuatl y español cada uno de estos yo creo que en español hasta lo saben ustedes pero ¿cómo sería en en náhuatl el este este utensilio muy eh que que nos guarda una identidad como como México ¿no? de nuestros pueblos ¿cómo se llama? ¿en náhuatl? cómic ajá cómic también algunos le llaman como country estas dos cómic o country ajá ¿y cómo diríamos cabeza? son te cómic ajá son son te con son te con li ajá fíjense ¿cómo describe este son te con entonces nos dice náhuatl esta cabeza que tenemos aquí es una olla nos hace una representación de ese de esa olla ¿el por qué? a ver miren son son y se divide en tres en tres raíces son de son son si quiere decir pelo ajá permíteme country t la partícula de persona ajá country pues ya decíamos que es olla entonces esta cabeza que tenemos es son t country son pelo tiene pelos ¿no? aunque algunos compañeros no les gusta tener su cabeza con pelos lo afeitan y t de persona entonces es la olla de una persona con pelos pero esa es la descripción física así como lo vemos como son te country es la cabeza ¿por qué se parece? porque tiene los los dos los dos orejas aquí tenemos y si se dan cuenta aquí hay un hay un orificio nuestros abuelos creen que en esta parte o creemos nosotros ahora actualmente le llamamos como mollera en esta parte cuando nos hemos está abierto no se cierra no se cierra luego este hueso entonces a través de esta olla a través de este hueco rey llenamos de sabiduría llenamos de palabras llenamos de todo este conocimiento que nos enseña si por eso es una olla con pelos es una olla que lo podemos llenar pero ojo también lo podemos vaciar y ese es precisamente lo que hace ratito decía la compañera dice oiga pero pues yo 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 sueño que me muero y nuevamente vivo si es eso es esto también lo que nos representa esta parte de la olla el conocimiento que nos puede llegar pero lo podemos vaciar por eso es ahora bien hablando de lo de lo espiritual relacionando con la olla porque representa la cabeza fíjense esta olla tiene los cuatro elementos tiene la tierra pues con el barro que se hizo tiene el aire con lo que se secó tiene el agua se forzosamente tenía que participar el agua para hacer este lodo pero no queda ahí para que tenga esta textura tiene que cocerse con fuego para que agarre esta textura aquí en el estado de guerrero tenemos un pueblo vecino un hermano se llama huixapula hace muchas ollas y precisamente necesitan el fuego yo les decía y por qué no hacen ollas en estos días en tiempo de lluvia no se puede no se seca así es que tenemos que secarlos al aire y después coserlos con el fuego y como llueve pues no se puede en tiempo de secas sí entonces es eso por eso que está representado de los cuatro elementos nosotros aquí en nuestro son te con están los cuatro elementos debemos de tener esa sabiduría de los cuatro elementos del fuego que es purificador de la tierra que es dador de vida de 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 cariño de 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 ese alimento de ese sustento pero no tan solo es el sustento para nosotros no es el sustento tan solo generar eso de alimento no es alimento espiritual alimento emocional y donde se cocina o donde lo tenemos el santecón el aire el aire nos da la facilidad de que nuestra en nuestra boca salga el hijillo el aliento y poder compartir esa palabra buena o esa palabra que mal no entonces es esa parte el santecón por eso quise explicarle un poquito más de esta olla o 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 digan no pues como se dice acuérdense del santecón y de la cabeza es con que nuestra cabeza es una olla porque puede entrar muchísimos elementos aquí este este yo lo lo publiqué en el facebook por ahí que para los que nos siguen en el facebook ahí lo pusimos no que es que sería kakli kakli kema la kak mate kak kakli es huarache y estos kakli pues no es reciente nuestros abuelos hasta en los amoshli están representados algunos con kakli ¿no? con kakli pero precisamente kak la palabra kak de kaki de escuchar viene de la palabra escuchar porque con estos kakli se escucha mucho más cuando vas caminando con esos guaraches de kaki de que se escucha y descalzo pues no se escucha mucho por donde vas entonces el kakli viene de esa parte de que se escucha inclusive si son nuevos nos los ponemos nuevos van haciendo ese ruidito ¿no? por eso es kaki escucha desde el verbo escuchar de kaki de kakli y bueno desde tli la palabra tli pues es el sustantilizador que lo convierte en sustantivo ¿sí? se acuérdense que veíamos alguna regla cuando estuvimos trabajando cuando estuvimos trabajando en la clase pasada la i se elimina se elimina cuando se aglutina kaki por eso que este se elimina se elimina la i y ahí está kakli guarache esto esto se llama kakli muy bien hasta aquí compañeros alguna pregunta que tengan ustedes o algo que no haya quedado tan entendible adelante los escuchamos amo bueno parece que no esta es una roca acuérdense como diríamos en náhuatl piedra o roca tech tech quema tech roca o también nosotros le decimos piedra creen que tiene vida a este tech ¿tiene vida? sí de hecho recuerdo que en la clase pasada comentó que cuando va al a ciertos lugares y se lleva un pedazo de esa piedrita con usted a su a su casa la puede usted como venerar o hablarle ¿verdad? algo así recuerdo que dijo sí sí muchas gracias sí lleva la esencia lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento decimos es que necesito que este monolito tenga ojitos tenga piecitos pero siempre ¿por qué? porque es lo que nos han enseñado en la escuela bueno si encuentras este monolito vale tanto pero no esta piedra tiene vida por la esencia que tiene por todo el conocimiento que ha vivido y nos puede ayudar inclusive desde la raíz que tiene té se acuerdan que decimos que té es la raíz de de persona de té pero la como tiene esta el tl ya lo convierte en lo convierte en sustantivo de té de tú o sea que tú eres esta roca porque yo soy esa roca bueno soy esa roca porque yo decido si quiero hablar o no quiero hablar yo decido si quiero actuar o no quiero actuar ajá si adelante compañera de té maestro es que le quería comentar a los compañeros me tocó estar en un ritual de los hermanos en D de los apaches de acá de Chihuahua y este hicimos un pequeño ritual precisamente con la roca fue como ofrendar nuestra palabra hacia ellos de que éramos hermanos y ellos nos comentaban algo muy bonito de la roca decían que para se nos hizo raro que hicieran como un pequeño altar con la roca y cada uno íbamos y depositábamos una piedra y nos decían que para ellos es muy importante porque la palabra de de ellos y de nosotros dura tanto como la roca bueno se me hizo algo muy muy bonito la verdad sí sí muchísimas gracias en efecto y de así debe de ser nuestra palabra debe de durar como la roca ¿por qué? claro va a haber de palabras a palabras ¿no? por ejemplo la siguiente frase y son son palabras muy cortas se les llama disfrazismo y hace ratito les comentaba yo cuando les hablo de creo que esto lo han escuchado mucho ustedes tal vez Ashkan Ashkan Juan Nikan Ashkan Juanita ¿qué quiere decir? aquí Ashkan es ahora Nikan aquí es como si dijéramos ahora y aquí ahora y aquí ¿qué significa? que lo más importante permíteme ponerle la traducción por si lo quieren retomar ahora y y aquí o como lo decimos el aquí y el ahora ¿no? ¿qué significa? bueno pues a lo mejor es una pequeñísima frase aquí y ahora y que nos dice que el aquí y ahora es el único momento que importa ayer pues ya no importa pasa para mañana o el futuro tampoco importa porque pues nadie te garantiza que mañana pasado dentro de un año dentro de un mes puedas seguir vivo o puedas seguir en este plano ¿no? entonces por eso dice el Ashkan Juanita el ahora y aquí y si y si realmente son ceremonias que son son compartidos por varias culturas por ejemplo nosotros en una de las ceremonias que lo hacemos precisamente fíjense que que algo curioso en el mes de de marzo me acuerdo muy bien es el veintiuno de marzo todos vamos al río cada quien va al río esa mañana en la tarde en la noche dependiendo lo que se quiera pedir y va a traer una roca esa roca representa precisamente el espíritu del río y lo tiene en su casa lo aguarda todo el año todo el año está con el espíritu del río en su casa le pone su velita le habla le ofrenda flores le ofrenda comida lo que le quiera ofrendar inclusive algunos le ofrendan su propia sangre ¿no? ¿por qué? porque lo que le piden es un pago mucho más grande cuando le pagas con tu propia sangre y no es ningún pacto como lo tenemos pensado en el mundo occidental no solo le ofrendas le das lo que tú tienes porque lo que tú das es lo que vas a recibir y si tú das algo muy valioso pues por supuesto que te van a dar algo mucho más valioso ¿tiene ese poder? sí entonces ¿por qué creemos que tiene vida? bueno porque se forja a través del tiempo esta roca posiblemente era mucho más grande posiblemente esta roca tenía una forma más alargada o tenía una forma mucho más circular pero se fue deformando por lo tanto es muy antiguo y muy duradero y a través de ese tiempo se ha forjado así y se hace una analogía nosotros al igual que esta roca a través del tiempo de las circunstancias de lo que llamamos problemas yo le llamo circunstancias o resultados nos van forjando nos van forjando a ser más sabios a ser más conscientes de lo que somos y llegamos a convertirnos en esta roca TETL se hace una analogía y por eso T como persona porque somos esa roca y por eso que tiene vida inclusive todo lo que nosotros le queramos dar vida va a tener vida va a depender de nosotros ¿no? bueno no sé si algo quisieran compartirnos o pasamos con el siguiente que es precisamente el abuelo el abuelo que tenemos aquí son 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 plantitas son arbolitos que duran muchísimos años doscientos hasta trescientos años es lo que yo sé ¿cómo creen que se llama este arbolito que está aquí? inclusive en español está en se retoma del náhuatl ajá abuehueto es el abuehuete y en en náhuatl es abuehuetl abuehuetl es abuehuetl a es la raíz de agua ajá abuehuetl 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 de abuehuetl abuehuetl anciano y tele pues él es el sustantivizador entonces abuehuetl es abuehuete es el abuehuete y y tiene algo que ver también con el tambor que tocan el huehuetl sí tiene que ver porque de ese tambor que se hace la madera se llega a considerar la madera más antiga lo que yo sé lo que yo sé aquí en el pueblo vivimos a orilla de dos ríos por eso se llama atlamajalcingo atl mashaltik o sea donde se parte el agua y ahí estamos fíjense que todo todo mueble hecho de abuehuete el abuehuete que se seca se cortan estas tablitas todo mueble hecho de abuehuete no no se llega a podrir tan fácil hay mesas que que hay en la iglesia hechos de abuehuete que tienen muchísimo tiempo hay sillas que hicieron de abuehuete que han durado mucho entonces esta madera de abuehuete para los que tienen estos estos muebles tienen un estatus el este tipo de muebles tienen un valor no monetario tienen un valor emocional social pero sobre todo filosófico porque este abuehuete al tenerlo como alguien que que esté contigo tienes a un abuelo a un sabio que está ahí y siempre va a estar y los los huehuets precisamente los mejores huehuets se hacen de abuehuete porque te van a durar muchísimo por eso es que dice huehuet de anciano es un árbol anciano pero ojo este este es por el agua ¿por qué? porque el agua el agua le da sabiduría el agua el agua lo alimenta huehuet pues es anciano es anciano y el TL pues el sustantivizador lo que lo convierte se le llama también a huehuet como el agua el agua anciana y estos y estas plantitas estos arbolitos muy hermosos muy sabios siempre crecen a orilla del río o donde hay una hay un manantial de agua donde brota el agua ahí están ellos inclusive se dice que ellos en su cuerpo en sus raíces acaparan toda esta agua de la lluvia y cuando ya es en tiempo de secas lo empiezan a a dar ese agua esa agua para que el ser humano lo consuma por eso lo respetamos mucho en mi caso que en el pueblo en su pueblo de ustedes hay un arbolito de agua huete está hueto ya por dentro ¿no? ya es muy anciano el abuelo decía ¿no? pues yo voy voy allá y hago mis ofrenditas y mi papá dice no pues ahí es el lugar vente acá te voy a enseñar y ahora que voy yo aquí sigo y sigue el arbolito y sigue retoñando poco a poquito claro es que hay personas que no no saben precisamente el valor que tienen estos arbolitos pero créanme que tienen un valor inclusive son son portales y me atrevo a decirle que son portales son lugares sagrados ¿sí? Agüehuete el agüehuete tarda muchísimos años son son un emblema de sabiduría son un emblema de de capacidad de logro ¿sí? son portales ojalá tengan la oportunidad de ustedes de ir a un agüehuete vayan y bueno creo que el ejercicio ya les daba yo abrácenlo díganle abuelo abuelo abuehuete abuelo abuehuete como abuelo agua anciano agua anciana dame precisamente la sabiduría y la constancia en lo que estoy haciendo ¿no? y verán que les va a ayudar en muchas cosas inclusive pídenle precisamente ese esa lucidez en los sueños pero no vayan con las manos vacías ¿eh? lleven una fruta lleven una velita lleven una flor y háblele en ese lugar díganle los que vivan ahí chanes que ¿sí? chanes que te indican energías que aquí viven déjenme déjenme estar aquí con ustedes no vengo a invadir no vengo a perturbar su estancia solo permítame también estar aquí y eso les ayudará a que esas vibras que hay ahí no les perjudique porque si hay hay vibras algunos dicen es que chaneque chaneque quiere decir chaneque son animalitos o son personas pequeñas enanas no chaneque quiere decir en náhuatl los que viven en ese lugar permítanme mientras la compañera nos va a compartir algo chane chaneque ¿no? los que viven en ese lugar ¿y quiénes viven en ese lugar? bueno pues las energías los abuelos todos ellos que están ahí han estado siempre ahí nosotros somos los invasores ah pero ay es que son malas energías me hicieron daño ¿quién es el invasor? ellos o nosotros nosotros por lo tanto de llevar un dulcecito una florecita miren le traemos de ofrenda venimos con mucho respeto y amor y sobre todo con esa conciencia de que no estamos solos si me pudieran me pudieran ayudar en mi petición en lo que yo necesito bienvenido y les agradezco mucho eso son palabras pero que las palabras que les nazcan de su corazón hablando aquí lo importante cuando vamos a un lugar a veces queremos ah bueno donde lo anoto que es lo que tengo que decir si padre nuestro que estás en el cielo santo no aquí lo que les nazca de aquí lo que se habla de aquí y a través de esto de hijillo hijillo de talento si adelante compañera la escuchamos ah maestro le quería preguntar respecto a lo de las ofrendas cuando ofrendamos le ofrendamos agua o aguardiente de la que sea o tiene que ser tequila mezcal ok y de la comida y luego ofrendamos y se las dejamos ahí que la agarre otra gente no le hace o no las llevamos o como si mire haga de cuenta por ejemplo la ofrenda que nosotros que esté nuestras posibilidades pero de preferencia hay dos cosas miren el por ejemplo el aguardiente el mezcal el tequila es cuando nosotros hacemos una petición espiritual y mucho más fuerte que quiere decir que mucho más fuerte bueno pues yo le pido haga de cuenta que en este lugar está una huehuete y por alguna otra situación yo me espanté yo me espanté y sentí esa energía y pues le llamamos nosotros es que atrapan a tu tonal a tu tu espíritu a tu ser y ahí en la noche no puedes dormir tienes insomnio empiezas a enflacar empiezas a debilitarte entonces voy yo a ese lugar y les hablo mire les traigo su aguardientito le doy a la tierra de beber pongo con una jicarita para los cuatro elementos y les hablo yo sé que vine a perturbar su lugar yo sé que vine yo de invasor aquí pero discúlpeme pero déjeme ir miren aquí está su florecita su vela su copal ese es cuando utilizamos el aguardiente pues si están nuestras posibilidades voy en ese lugar pues yo les hablo aquí está miren ustedes que viven aquí yo les ofrendo este mezcalito ese aguardientito y lo tiro en la tierra y un poquito lo dejo o la comida que yo lleve que yo quiero ofrendar lo dejo ahí lo recomendable es dejarlo ahí si se puede llevar a lo mejor un poco de flor pero lo que va a ofrendar lo deja ahí inclusive si es una naranja si se puede cortarlo por la mitad y abrirlo dejarlo así la manzana partirlo en dos plátano pelarlo para dejarlo porque porque ellos absorben esa energía inclusive no tan solos para ellos viven por ahí cerca algunos animalitos que tienen hambre vienen y comen porque conviven juntos se acuerdan del tepeyoló que les decía el corazón y el espíritu del monte pues le estamos hablando al espíritu del monte quien resguarda a todos los animalitos a todas las plantas a las energías que viven ahí merecen merecen y usted le puede ofrendar flores y hay una situación y se los apuesto lo que quieran y porque yo lo he vivido cuando tú vas en ese lugar con ese respeto vas tranquilo más consciente de que no estás solo pero no es para que tengas miedo no 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 para decir es que aquí no estoy solo aunque me ve yo solo pero están ellos también si no es superstición no es que es saber que tepeyoló que el espíritu del monte ahí está hay que también brindarle respeto sí y eso es vivir en esa filosofía en respetar a todo ser vivo que vibra sobre la tierra inclusive una serpiente es pasar una serpiente pues déjalo que pase él sigue su camino y tú sigue tu camino porque es un ser vivo es un ser que está que está vibrando con tepeyoló y hay una situación que nosotros vivimos pequeñísima anécdota mi papá era campesino y yo tendría que ir con él a cuidar a esos chivos por ahí en el poemario les presente por ejemplo en este poemario hay una fotografía es de su servidor hubo un doctor pasaba en el camino y me dijo oye te tomo una fotografía estaba con mis chivitos entonces entonces él me decía me decía mi papá es que cuando cuando vengas a todos estos lugares tienes que respetar porque a mí me pasó él mataba muchas las serpientes mataba él veía una serpiente porque lo mataba y entonces un día dice se le hizo noche y ahí se quedó a dormir con sus chivitos en ese momento en ese sueño vino un señor y le dijo oyes se llamaba Aurelio oyes Aurelio por qué matas a mis perritos yo los quiero también así como tú quieres a tus chivitos así quiero a mis perritos así es que me los dejas en paz y es más este es mi territorio tú quién eres y me empecé y lo empezó a analizar y dice sí es cierto he matado a las serpientes y no me hacen daño se van pasando pero porque la religión católica pues se me ha dicho que que ese es el demonio ¿no? entonces dice el en mis sueños dice se me presentó es ese espíritu del mundo también quiere a sus animalitos entonces es desde esa perspectiva ¿no? de que todo ser que vibra está está presente la energía del creador del universo de lo como le quiera emocionar sí algo que nos quieran compartir o algo que a lo mejor los confundí más ¿puedo compartir algo maestrón? adelante hermano adelante adelante primero que nada saludos a todos buenas noches me da mucho gusto verlos a Luis este a a Remembranza que como este me da mucho gusto como están bien avanzados en el agua a Ramón y a a otro teléfono creo de emergencias este luego me desconecto yo he estado por mi trabajo y muchas cosas a veces este no estoy pero trato de de estar al día porque van más avanzados que yo pues voy un poco atrasado y ahorita estoy en mi trabajo pero hablando del tema este me vino a la cabeza algo no sé si 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 sea correcto pero yo tuve una experiencia parecida hace unos meses fuimos a Mount Shasta una montaña sagrada aquí en norte de California y y probamos la medicina ancestral que son los niños dioses o niños sagrados que les dicen ¿no? y yo estaba en mi en mi viaje pero yo estaba consciente y había un árbol que desde que durante toda la ceremonia fue como un guardián en el que hasta cobijó a unos compañeros y y de repente la maestra me dice Miguel se sepárate este y y y y toma haz tu viaje propio porque yo estaba con mi esposa muy pegado me dice sepárate si no no vas a tener tu viaje entonces yo me me paro y cuando volteo el árbol me jala era un árbol grande no era una huehuete era un árbol grande y y empiezo a caminar hacia hacia el árbol en una forma como hasta de danza porque como que me enseñaron una danza un paso y al llegar al árbol recuerdo que había estado una compañera ahí que se fue a cobijar con el árbol pero ya no estaba entonces sentía que estaba la energía ahí y recordé que me habían dado un poco de de tabaco acá aquí en el noreste cada región tiene su medicina y el tabaco es una medicina sagrada y yo tiene un poco entonces lo saco de la bolsa y le ofrezco tabaco al árbol para pedirle permiso que me dejan entrar yo todavía no sabía que el tabaco era para abrir este el el área espiritual para abrir este es el el espíritu ¿no? de los animales o de las plantas yo ofrezco y al tocar el árbol yo sé que era que era parte de mi medicina pero yo estaba consciente inconsciente porque yo sabía lo que estaba haciendo y al tocar el árbol en automático vi como si fuera una red de luces como una conexión me conecté con todas las neuronas todas las la energía del árbol pero increíble así como como si fuera como cuando ve uno en la tele que se sata una red electrónica por todos lados así y entonces ya cierro los ojos y lo abrazo el árbol y yo me sentí como uno con el árbol fue una 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 comunión nunca la había tenido pero nomás con el simple hecho de tocarlo todo se conectó entonces lo que usted acaba de mencionar y es lo que estamos aprendiendo acá cómo ofrendar con qué medicina con cuál cuál intención pedir permiso porque es su espacio de ellos es verídico a mí me pasó ya lo vi este y si uno entra entonces yo sé que entiendo ahora lo que es un portal yo no viajé más adentro simplemente lo abracé y sentí la energía del árbol y la luz del árbol fue increíble una luz blanca al final entonces ese es mi comentario que más por estos que más que más si miren realmente realmente como dice el hermano cada 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 pueblo tiene su propio su propia medicina inclusive ¿no? por ejemplo nosotros el tabaco lo utilizamos precisamente para ofrendarlos a nuestros ancestros que ya trascendieron pero también les ofrendamos a los aires a yeyekame le llamamos el aire negro el aire amarillo el aire rojo el aire blanco el aire verde son aires que precisamente vienen a empoderarnos ¿por qué nos empoderan? ¿por qué nos empoderan a nosotros? bueno nos empoderan porque los estamos respirando y cada color de este aire tiene una energía todo es positivo pero también si lo quiere es negativo entonces aquí la decisión de uno y si muchísimas gracias este maestro por esta parte del ritual inclusive muchos han dicho es que yo me quiero ir hasta esa montaña porque yo quiero encontrar no se vayan tan lejos donde estén ustedes donde vean un arbolito abrace saluden les decía yo saluden al aire inclusive ahorita saliendo aquí de de donde estamos pueden saludar a la noche saluden a la noche saluden a las estrellas y saluden precisamente a la luna a la estrella esa grande si esa esa es ese lucero que es el Venus nuestros abuelos que tenían un gran respeto y está actualmente le ofrendan les decía yo pues le ofrenda a uno lo que quiere porque así como lo da así lo recibe y yo aprendí de todo esto entonces lo que yo doy eso se me regresa ¿no? y pues ahí va a depender de lo que dé uno ¿no? bueno este este animalito no sé si alguien quisiera compartirnos algo o avanzamos ¿eh? ustedes me dicen yo tengo una una duda temastiani este el señor si usted Kutli este que entiendo que tiene una relación muy muy estrecha con el planeta Venus ¿es correcto? así es ah bueno porque están juntos ah comparten en el espacio el lugar pero no el mismo lugar es como nosotros ahorita compartimos ese pensamiento ese interés pero no estamos en el mismo lugar tenemos esa idea ese conocimiento de nuestra filosofía pero no tenemos el mismo trabajo compartimos ideas y palabras en la lengua náhuatl algunos pues van avanzando y que bueno algunos dice el compañero Miguel bueno es que yo voy despacio camina a tu a tu ritmo no hay prisa en la filosofía de los abuelos nunca dejas de aprender no te dicen ah bueno pues ahora ya tengo mi maestría ya tengo mi doctorado ya yo hasta aquí ya no puedo aprender más porque ya lo sé todo no aquí es si quieres ir a tu paso ve a tu paso rápido despacio muy despacio pero lo voy comprendiendo es tu ritmo y esto es lo mismo está Shifte Kuzli Klawitz Kalpante Kuzli están las estrellas y Tlalme está Mishkoat el universo o la Vía Láctea porque Mishkoat precisamente es la este la nube de serpiente y es la Vía Láctea la serpiente vibra representa todo lo que vibra y en esa Vía Láctea hay vida por supuesto que hay vida si decimos que las rocas tienen vida pues vibra todo ¿no? bueno seguimos entonces con este otro animalito yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen ¿verdad? Ocelot que es este felino de de la Nahuac es muy representativo ¿no? el Ocelot es un felino y para los que pues quizá no tengamos la oportunidad de tener a un Ocelot un gato es un felino un gato pero tiene una consideración este felino aquí con nuestros abuelos lo le le tienen un gran respeto ¿no? a lo mejor alguno de ustedes ya ha estudiado un poco ha estudiado mucho el de tonalpoali los signos es uno de los signos importantes Ocelot tiene muchas cualidades ¿sí? o tal vez los que están aquí alguien de ustedes su signo es Ocelot y es muy representativo ¿no? que es el Ocelote algunos le dicen que es Jaguar es un felino que tiene mucha paciencia y bueno por su piel tan tan bonito que tiene también tiene tiene precisamente esas sus áreas de oportunidad o sus defectos que algunos le llamamos ¿no? Un Ocelot es muy fácil tiene muchísima paciencia analiza mucho para cazar yo lo he observado mucho aquí de mis gatitos están con esa paciencia esperando que salga el ratoncito algún animalito y atrapar precisamente Ocelot es uno de esos felinos que siempre ha estado en esa situación que dice que todas estas manchas que lo cubren su piel son las estrellas que le ha dado la noche es un animalito nocturno los que somos digo somos bueno en mi caso mi tonal Yeyo Celos muy bien si Yeyo Celos yo soy CEO Celos fíjense yo cuando me empezaron a me me sembraron este nombre no entendía muchísimas cosas cuando yo intentaba liderar en la secundaria y veía mis compañeritos que a algunos les faltaba integrarse o les faltaba leer la temática que íbamos a exponer yo les decía saben que ustedes no ustedes no sirven para estudiar mira no hicieron nada yo lo tuve que hacer yo soy el que sabe ustedes no saben nada pero cuando me dijeron es que tú eres Ocelos el Ocelos así es es un felino que por las manchas que tienen se cree mucho su ego se eleva y pues cree que los demás no saben nada entonces me dice el abuelo tú eres Ocelos cuando siete se te suba digas que yo soy a ti mírate al espejo y di mira tranquilo tranquilo que no se te suba eso de Ocelos todos somos importantes todos somos un equipo si analizaba muchísimas cosas hasta al punto de dejar pasar las oportunidades pero cuando me llegué a enterar perdón como es Ocelos digo no ya decide porque vas a estar aquí esperando se te van ahí todas esas oportunidades y así fue como me iba yo identificando un Ocelos le gusta vivir de noche yo estudio de noche por Guajanera me encanta la noche entonces tiene esa mucha relación también es un animal nocturno pero también es un animal animalito cazador es un animalito que siempre está retando a la noche y está intentando agregar otra mancha otra estrella en su piel y son esas personas que dicen bueno obtuve esto estudié esto ahora quiero esto ahora quiero lo otro y me identifico me meto en un curso me meto en otro curso aunque a veces ya ni puedo estar en dos tres cursos pero ahí estoy con tal de tener información y estudiarlo porque siento que me hace falta y lo otro los Ocelos inclusive retan a animalitos mucho más grandes que él como el el Zipat del cocodrilo sabe que va a perder por su tamaño pero aún así lo reta ¿no? aspira a mucho pero también encarna se dice que encarna a Tezcatlipoca a la noche es un agual de Tezcatlipoca la conciencia es esa conciencia pero bueno eso es lo que yo les puedo hablar de los Ocelos ¿no? pues esperemos un día poder conocer los Ocelos y no los hermanitos de Caltonac también están compartiendo mucho esta parte del tonal ¿no? es lo que les puedo decir del Ocelote del Ocelos ¿sí? y tenemos a lo mejor como su dualidad el Kuafli que es lo que es del día les decía yo hace rato el Kuafli es el águila ¿no? tiene muchísimas cualidades el Kuafli es digno representativo a todas esas personas líderes que siempre están son visiones son visionarios por la vista que tiene el águila son personas muy muy aguerridos en lo que los Ocelos le está analizando para poder poner en práctica su proyecto el águila dice lo hago y se va en picada va tras su objetivo y eso le ha ayudado son líderes natos que no que no le tiene miedo al fracaso ¿no? entonces el Kuafli es el águila y alguien a lo mejor puede ser que su 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 tonal que sea el águila ¿no? y también simboliza la renovación el águila tiene que renovarse para poder seguir sobreviviendo ¿no? bueno entonces ¿cómo diría yo soy águila? ¿se acuerdan de los prefijos del sujeto? Nehuacuauti ¿sí? a ver vamos a poner aquí Nehuacuauti ¿a alguien me puede decir qué es lo que le hace falta el de Nehuacuauti? ¿hay algo que le hace falta? no un prefijo Nehuacuauti no pues si yo si le agregamos el no sería como yo mi águila no ¿se acuerdan ni ti to an in miren este ni es para el prefijo del sujeto en primera persona permíteme persona entonces le hace falta el ni Nehuacuauti yo soy águila y para decir yo soy ese ocelote ¿cómo diríamos entonces? Nehuacuauti 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 Tú eres ocelote. ¿Cómo diríamos? Para hacer una remembranza de lo que vimos de los pronombres personales. Tú eres ocelote. Tehuati ocelote. ¿Qué más? Tehuati ocelote. Tehuati ocelote. Tú eres ocelote. Ella o él es ocelote. En tercera persona. ¿Cómo sería? Yehua ni ocelote. Yehua. Yehua que sería él o ella o ocelote. Él o ella es ocelote. Aquí si se dan cuenta no lleva ese prefijo. Ajá. Ocelote. Yehua ocelote. Él o ella es ocelote. Ajá. Nosotros somos ocelotes. Ajá. A ver, recuérdenme. Nosotros somos ocelotes. Ya en plural. ¿Sí? Nosotros. Te. Tehuame. Ti. Ocelome. Nosotros somos ocelotes. Tehuame. Ti. Ocelome. Esta partícula, compañeros, esta partícula, ti, es el prefijo de nosotros, pero tiene que llevar, si se dan cuenta aquí, miren, el me, el pluralizador de los, de los sustantivos, el me, dioselome. Ajá, muy bien. Y vamos por el, el siguiente. Ustedes son ocelotes. Acuérdense, an, me, guame, an, ocelome. Miren, aquí está esta partícula, an, que habla de ustedes, es el de ustedes, an, ocelome. Ustedes son ocelotes. Y por último, ellos o ellas son ocelotes. Yeh, guame, ocelome. Ahí está, compañeros. Yeh, guame, ocelome. ¿Sí? Bueno, entonces, no se les olvide esta parte. Ojalá, yo sí les pediría, ojalá que, que pudieran hacer estos ejercicios con, con los siguientes nombres, de Agüewe, de Tel, de Contli, de Cuauhtli, ne Juan y Cuauhtli, yo soy águila, tú eres águila, Cuauhtli, Cáctli, ¿por qué puse esos nombres? Porque son muy representativos, el Cáctli, ¿no? ¿Cómo es que se escucha donde vas? Cuando vas descalzo no se escucha. El Contli, por la cabeza, que es una olla realmente, lo podemos vaciar y lo podemos llenar nuevamente, ¿no? Pero también porque representa los cuatro elementos, aquí tenemos la sabiduría de los cuatro elementos. Muy bien. Ahora, este, para decir descansa, descansar, es Segui. Ajá. Segui, que es descansar. Descansar. Eso es la, perdón, esa es la interpretación, compañeros, Segui. Pero, la traducción literal, Segui, es apagar. Ajá. Segui. Por eso, cuando decimos descansen, descansen, shi, mo, se, shi, mo, se, shi, mo, se, wikan. Descansen, shi, mo, se, wikan. A ver, vamos a ponerla aquí, des, descansen. Es importante esto. Este kan es el pluralizador, el shi es precisamente el prefijo del imperativo. El shi es como para dar una orden. La partícula mo es el reflexivo a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Apágate a ti mismo, ¿no? O sea, descansa, apágate tú mismo, shimosewi, descansa. Este sería, porque yo voy a ir introduciendo estas palabras, en la despedida les puedo decir, shimosewi kan no ikniwa. Descansen, hermanos o hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la palabra no? Que es mi, ikni, hermanos, wan es el pluralizador, no ikniwan. Muy bien. Tenemos hoy esta frase, shimosewi kan no ikniwan, descansen, hermanos. Es la interpretación. La traducción literal es apáguense, hermanos, ya, descansen, ¿no? Muy bien. Hasta aquí hay algo que no les haya quedado muy claro para esta clase. Estamos todavía con los sustantivos concretos, ¿sí? ¿Qué más? Nos escucho si hay alguna duda o alguna aportación que nos quieran dar. Maestro, ¿cómo dijo que era el masculino de la tierra? El femenino es tonantin y el masculino. Ajá, es tlal, permíteme, lo voy a escribir acá abajito, para que no, no, no se confunda, tlal, te, cu, tli, tlal, permíteme, tlal, tierra, te, te, ¿se acuerdan de, 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 tetl? ¿Qué más? Entonces, es tlal, tierra, te, persona. Kutli, este Kutli significa gran señor o o deidad la deidad este el Kusli le da ese empoderamiento de ser una energía de mucho respeto Tlalte Kusli el señor o nuestro es el señor de la tierra es ese que se que hace vibrar la tierra porque ese es el así son nuestros papás se enojan mucho más fuerte nuestra mamá como que se calma un poquito más suave a veces con nosotros porque nos quiere más pero nuestro papá cuando se enoja es esa parte Tlalte Kusli esa es su dualidad la dualidad del agua la la esencia femenina es Chalchihuitlicue la esencia masculina es Tlaloc ajá entonces esa es la la Tlalte Kusli espero haberle resuelto su 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 pregunta compañero bueno hay algo que nos quieran compartir que más bueno de los este ahorita nomás que vi las coincidencias acabo no sé si sea coincidencia de Mastiani de como en los días del tonal tonal Puguali este primero es Ocelot y luego sigue el el Coautli aquí este coincidió verdad y bueno también como yo yo creo que si tienen como esa relación que dice entre el día y la noche y como pues he escuchado verdad que que dicen que los caballeros águila y los caballeros jaguar o ocelot claro así es hermanito y primero se hizo la noche después la luz muy interesante la noche se relaciona con la esencia femenina el día con la esencia masculina primera 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 y de acuerdo a la mitología también primero era primero era toda oscuridad no había luz después vino la luz entonces qué más más antigua la oscuridad o la luz la oscuridad después viene la luz y en ese orden también está en el tonal Puguali en el los ciclos o sea no está nada más porque para primero porque este va después no porque pues tiene todo un porqué nuestros abuelos siempre siempre analizaron muchísimas cosas ajá ajá claro el de cantidad miren eh permíteme para decir cantidad de cosas de objetos de objetos es que es que que es que de objetos vamos a ponerle no que de de cantidad de objetos de animales inclusive de personas no que es que es como de objetos y que que es que. jaj. Allá. Permíteme. Ajá, aquí está, la palabra que es más con el relacionado con el, con lo monetario, con el pago. Ajá, una frase con la palabra que. ¿Qué quiere decir Catch Nimitz Wikilia? ¿Cuánto te debo? Es más de una forma de pago. Catch Nimitz Wikilia ¿Cuánto te debo? Macuili Cuanacame Cinco gallinas Maclaclicome Pues yo te vine a ayudar y a trabajar, pero págame con esas ollas, ¿no? Pues que era el trueque precisamente. Entonces estas dos palabritas. Catch Y después es el Keski ¿Qué es más de objetos? Keski Cocone ¿Cuántos niños? Keski Tlacame ¿Cuántas personas? Ajá ¿Sí? Bueno Esa es esa es solo la 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 diferencia de esas dos dos palabritas. Todos se refieren a o sea a cuánto pero algunos son más es en el pago el otro es más como de objetos. Acuérdense que el dinero antes no había no se utilizaba el dinero hasta después vino lo de Tomin Tom el sonido que hace el Tom la moneda al caer ¿No? Por ese Tom Min suena cae y sigue sonando y vibrando en Tomin y bueno retoma como esa palabra Tomin la gran mayoría de las palabras en náhuatl vienen precisamente del sonido que hace Ajá Cuánto de cantidad Ajá Sigue como cuánto de cantidad Ketch Ketch Tomin ¿Cuánto dinero? Ketch Tomin Tikpia ¿Cuánto dinero tienes? ¿No? Actualmente Ketch Tomin Tikpia A Chitsin poquito ¿No? Ketch Tomin Tikpia y le ponemos los signos de interrogación para A ver Ese no es Muy bien Ketch Tomin Tikpia ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Dónde se fue? Ahí está Ketch Tomin Tikpia ¿Cuánto dinero tienes? Ahí está Para decir ¿Cuánto tienes? Ahora si yo quiero preguntarle ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos pollitos tienes? ¿Qué es qué es Métame aquí aquí donde se ve ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Pío Pío Siente Tik Tik King Tikpia ¿Cuántos pollitos tienes? y ya es el número de pollitos ¿No? ¿Cuántos pollitos tienes? ¿Cuántos pollitos tienes? ¿O qué es Ketch Tikpia Fíjense aquí el arriba fíjense Tikpia y aquí Tikpia Tikpia ese es el pluralizador King la N le agregamos si se dan cuenta la N y la la N la I y la N aquí miren este IN sirve como pluralizador para Tikpia ¿Cuántos tienes? Ajá aquí en cambio ¿Cuánto dinero tienes? ¿No? Muy bien gracias esas son las dos palabras que podemos utilizar ¿Qué más? Entonces por ejemplo el del dinero también puede ser por ejemplo cuando hablamos de cosas incontables como la sal un grano los granos de sal los granos del café todo eso ahí sería igual ¿Verdad? Ajá sí Ketch Tomin Ketch Tomin Tikpia Ajá porque se se utiliza a veces también como pago con que bueno va 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 cambiando ¿No? En la actualidad pues la mayoría de nuestros jóvenes ahorita les importa más el dinero que lo que pudiéramos a tener a lo mejor como en pago en conocimiento en sabiduría pero bueno es el mismo sistema que nos va absorbiendo necesitamos regresar a este conocimiento ¿Qué más? Bueno pues si no tuvieran alguna otra pregunta pues por mí sería todo el día de hoy la Sucamati les agradezco porque se estuvieron con nosotros nos vemos el día sábado este sábado si vamos a tener clase ¿No? Y bueno también decirles que este sábado vamos a practicar para que pues si pueden revisar estos apuntes esta parte de nuestra presentación acuérdense Tenemos que ir agregando estas palabritas ¿No? Inclusive les voy a mandar un ejemplo para que de ahí Ajá Xipatlani ¿Qué más? Xipatlani Vuela Timoytasque Xipatlani Vuela ¿Qué más? Ximosehuican Timoytasque Sábado 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 ¿Qué más? Xipatlani Vuela Xipatlani 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 Vuela Xipatlani 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 Gracias por ver el video.